Bueno amigos, esta es la primera vez que me grabo yo a mí mismo, pero estoy a punto de comenzar unas vacaciones que me durarán hasta el lunes 1 de marzo, que estaré otra vez al pie del cañón ya para rematar esta faena en los cinco y definitivos últimos meses. Mira, lo primero que tengo que deciros es que en un litigio en Norteamérica hay tres fases y la fase número uno es lo que se llama prejuicio, es decir, anterior al juicio. Es la parte en la que quienes están personados ante el tribunal intentan evitar el juicio llegando a algún tipo de manera de dirimir las controversias, de forma que se le den las cosas hechas al juez y el juez no tenga más que emitir una sentencia de conformidad. Es lo que se llama moción de sentencia sumatoria. Esto está regulado en las reglas del procedimiento 166 en Texas. En esta parte, muchos me dicen, bueno, la parte pública, no sé qué, esto es una parte previa al juicio. Es decir, es una parte donde donde estamos hablando las personas, las partes personadas en el juicio. Estamos intentando evitarlo. Estamos llegando a acuerdos de satisfacción y obviamente lo hacemos de forma privada entre nosotros para poder dar la mejor forma a lo que queremos al tribunal y que el tribunal lo valide, que es cuando realmente adquiere fuerza jurídica. Es importante que sepáis que no es parte en este juicio el régimen cubano. Todo esto lo estamos haciendo sin el régimen cubano, de forma que no estamos negociando nada con el régimen. Estamos negociando con el resto de partes que intervienen en esto. Os lo explico. Mira, existió una compañía inglesa que se llamaba Anglo Persian Oil Company, que en 1935 comenzó a llamarse Anglo Iranian Oil Company y que en 1954 pasó a llamarse British Petroleum. En Londres se creó entonces un holding, el holding IOP, y fue cuando Fidel comenzó a sacar de las bóvedas del Banco Central de Cuba todos los lingotes de oro que garantizaban la solvencia del Estado cubano. Por eso Cuba ahora está en la ruina y por eso está pasando lo que está pasando. Para invertir en este holding, Fidel sacó hasta el último lingote y dejó en la miseria al Estado cubano. Esto es lo que queremos recuperar. Mira, de este holding estaba formado por British Petroleum, lo que hoy es BP, que tenía un 40%, Gulf Oil, que hoy es Chevron, tenía un 8%, Royal Dutch Cell tenía un 14%, la Compañie Francaise de Petrol, que hoy se llama Total, tenía un 6%, Standard Oil de California, que hoy es Chevron, un 8%, Standard Oil de New Jersey, que hoy es ExxonMobil, un 8%, Standard Oil de New York, que también hoy es ExxonMobil, otro 8%, y por último Texaco, que hoy es Chevron, un 8%. Esto era el 100% de las participaciones del holding IOP. Y en cada una de estas partes, mediante bancos negociadores, entre bancos pantalla, entre sociedades interpuestas, entre testaferros, para opacar, para esconder la participación de Fidel Castro, él y el régimen tenían participación en cada una de estas sociedades y, por tanto, tenían invertido lo que hoy vale 185 billions of dollars, que es la cantidad que reclamamos. Mirad, hoy BP tiene el 40%, Chevron, que si os habéis fijado y si no os tirad para atrás en lo que acabo de decir, tenía 3.8%, porque eran diferentes sociedades que hoy son Chevron, por lo tanto, en la actualidad tiene Chevron el 24%. A ExxonMobil le pasa lo mismo. Tenía dos participaciones y ahora son las dos de ExxonMobil, por lo tanto, tiene un 16%. La Shell tiene un 14% y total un 6%. Este vuelve a ser el 100% de la participación en el holding, pero a fecha de hoy. Y, como os digo, el régimen tiene posiciones hoy por valor de 185 billions of dollars. Como BP, que es inglesa, tiene el 40%, el régimen tiene 74 billones de participación dentro de la participación de BP. Como Chevron tiene el 24% y Chevron es californiana, el régimen tiene 44.4 billones. En Exxon, que es tejana y que tiene el 16, el régimen tiene 29.6. Shell, cuyo accionista principal es un fondo inglés y que tiene el 14%, el régimen tiene el 25.9 billions. Y total, que tenía el 6%, que tiene el 6% del holding, que es francesa, pero que tiene como accionista principal un fondo neoyorquino, el régimen tiene 11.1 billions. Vuelvo a repetir que el régimen lo tiene de una forma totalmente opaca, que no está, desde luego, a nombre del régimen. Y por eso nosotros nunca hemos reclamado directamente ante la Corte de Texas contra el régimen cubano, sino contra las sociedades, ahora os voy a seguir explicando, y contra los fondos de inversión, porque sabemos que detrás de esos fondos de inversión, mediante sociedades pantallas, está escondido el régimen. Se trata de demostrarlo a la Corte Federal y en eso estamos. Bien, el Banco de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, en el acuerdo de conformidad que estamos ahora hablando para evitar el juicio, se ofrece a garantizar el pago de la parte de los 74 billions de BP y de los 25.9 billions de la Shell, ya que BP es inglesa y Shell tiene como accionista principal un fondo de inversión inglés. Es decir, 99.9 millones, el Banco de Inglaterra, como ahora os voy a explicar, está dispuesto a garantizar el pago. Y la Reserva Federal norteamericana está dispuesta a garantizar los 44.4 billones de la Chevron californiana, los 29.6 billones de la Exxon texana y los 11.1 billones de la Total, que aunque es francesa tiene como accionista principal un fondo neoyorquino, lo que nos da 85.1 billions. En esta fase anterior al juicio, en esta fase en la que las partes intentamos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos y así evitar el juicio, el Banco de Inglaterra, que tiene en sus bóvedas depositados los lingotes de oro que han sido expoliados al Estado cubano, se ofrece a pagar tanto su parte, los 99.9 billions, como la parte de la Reserva Federal norteamericana, los 85.1 billions. Es decir, los 185 billions que estamos reclamando. ¿Cómo y por qué? Como en las bóvedas del Banco de Inglaterra está todo el oro expoliado y depositado que sirve de aval de toda la inversión en este negocio del petróleo del régimen cubano, lo que está a favor de aceptar el Banco de Inglaterra es decir, si a ustedes, en vez de convertirme en depositario del dinero del régimen cubano, me convierten en propietario del oro del régimen cubano, yo aporto los 185 billions, pero me quedo con los lingotes. Es decir, el régimen cubano pierde, por decisión judicial, los 185 billions, los que estamos reclamando. Y la Corte Federal norteamericana dice, perfecto, pero si tú aportas los 185 billions, estás aportando también la parte que yo tengo que garantizar de la implicación de las compañías norteamericanas. Sí, sí, no hay ningún problema, lo aporto todo, los 185 billions, pero me quedo con el oro del régimen. El régimen pierde el oro, ya no es que lo tenga depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra, sino que yo, como Banco de Inglaterra, me quedo con el lingote en mi propiedad. Oka, perfecto, entonces yo puedo transferir los 185 billions. Oka, bien. Pero Inglaterra, United Kingdom, el Reino Unido y los Estados Unidos dicen, vamos a ver, pero vamos a alentar un acuerdo para que IPIECA, IPIECA es la International Petroleum Industry Association, que tiene sede en Londres, se comprometa a que cada una de sus 38 petroleras miembro invierta en las petroleras que acabo de decir antes, BP, Chevron, Exxon, Shell y Total, la parte que deja de tener el régimen escondida. Es decir, que repongan el capital que pierden. Bien, y entonces IPIECA, por mediación de sus dos vicepresidentas, que son Dina Clayton, en representación de Conoco Phillips, que es una petrolera tejana, y Kelly Goudard, de BP, que es la petrolera de Reino Unido, dicen, perfecto, cada una de las 38 petroleras miembro van a invertir 4.8 billion para reponer la parte del capital que se pierde. Es decir, reponen 182.4 billion. Perfecto, ahora lo voy a explicar todo. El gobierno de Portugal, que tiene el 25% del banco donde se ocultaba el dinero, que era un banco portugués, Novo Banco, tiene que estar penalizado por haber intervenido en esto, que es ilegal, y se le penaliza con 0.65 billion. Y Alonestar, que es el fondo reclamado, por eso estamos en Texas, vuelvo a repetir, no reclamamos contra el régimen, reclamamos contra el Fondo de Inversión Alonestar, también tiene que estar penalizado. Tiene el 75% del Banco, Novo Banco, donde se ocultaba todo, y que lo han comprado ellos. Por eso tiene que estar penalizado tres veces más que el gobierno de Portugal. Es decir, con 1.95 billion. Si los miembros de IPIECA reponen 4.8 cada uno, y son 38 miembros, nos da 182 billion, más las penalizaciones, nos da los 185 billion. Es decir, BP no pierde, porque pierde el capital, pero se lo repone la asociación. Lo mismo pasa con Chevron, con Exxon, con Shell y con Total. El Banco de Inglaterra no pierde, porque aunque pone los 185 billion, se queda con la propiedad del oro. La Reserva Federal no pierde, porque se incluye dentro del acuerdo del Banco de Inglaterra. Y el que pierde, pero no pinta nada, porque no le estamos preguntando, y además no es parte reclamada, porque las reclamaciones con Lone Star, son una pequeña penalización que acepta el Banco de Portugal, y una pequeña penalización que acepta Lone Star, a cambio de que el régimen, el régimen cubano, pierda los 185 billion. De forma que si nosotros logramos en este periodo de prejuicio, anterior al juicio, suscribir un acuerdo entre mi equipo legal como un demandante, Lone Star como reclamado, el gobierno de Portugal, la BP, la Chevron, Exxon, Shell, Total, la asociación IP-ECA, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, ¿no son transferidos los 185 billion? Los lingotes de oro que avalan toda la operación ya son propiedad del Banco de Inglaterra, ¿y quién ha perdido? El régimen que ha perdido la propiedad de todos los lingotes, ha perdido los 185 billions. Esta es la jugada perfecta. Si nosotros firmamos todo esto, se lo presentamos a la Corte Federal en Texas, y entonces la Corte Federal en Texas evita el juicio, y firma o accede o nos concede lo que en el lenguaje jurídico tejano se llama moción de sentencia sumatoria. Es decir, nosotros tendremos en una cuenta de reconstrucción 185 billions para reconstruir cuanto antes en la isla de Cuba, el Banco de Inglaterra se queda con la propiedad de los 185 billions, todas las petroleras, lo único que han hecho ha sido unos cambios de reposición, de perder el capital que tenía escondido del régimen, y reponerlo por inversiones de otras petroleras de la asociación. El banco que tenía todo esto escondido sufre una penalización, como es normal, y el fondo de inversión tiene otra penalización, como también es normal, pero penalizaciones muy pequeñitas, si lo hacemos de esta forma. Todas las partes, lo lógico es que estemos absolutamente de acuerdo, y como la reclamación no ha sido contra el régimen, sino que el régimen va a ser el que lo va a perder todo, sin pintar nada aquí, la jugada que nos va a salir va a ser perfecta, y además yo creo que nos va a salir antes del tiempo que tengo fijado. Yo tengo un compromiso para el 31 de julio, es que yo creo que nos va a sobrar tiempo, creo que va a ser algo absolutamente histórico. Yo ahora, cuando publique este vídeo, voy a irme de vacaciones hasta el 1 de marzo, mientras todas las partes terminan de hacer los últimos análisis jurídicos, técnicos, etcétera, etcétera, pero yo creo que podremos en muy poco tiempo, en muy pocas semanas después, llegar al acuerdo, presentarlo a la Corte Federal, la Corte Federal tendrá su procesamiento de decisión, etcétera, etcétera, pero yo creo que le tumbamos a esta gente, 185 billones, mucho antes del 31 de julio. Con ese convencimiento me voy a relajarme esta semana que viene completa y mañana. Y el día uno estamos a tope otra vez para jugar fuerte, porque que los tumbamos, los tumbamos. Abrazo. 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 Abrazo.